hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy Neida gente y estamos aquí otra vez en overworld pero gente ha habido una nueva actualización y he de decir que esta portada de entrada del juego es lo más me encanta vamos a ver me han puesto aquí novedades vale ok tenemos esto que está ahora en la tienda a ver no está mal no está mal y no está mal me gusta me gustan bastante sobre todo la de eco pero gente ahora mismo no me voy a comprar nada esta es la tarjeta y esta es el amuleto con la pose de esta eco vale también está este reinhard también pero este también es del pase esta se pone de la tienda no lo sé seguro gente vosotros me lo diréis y de reinhard este a mí no me suena pero bueno no lo sé y bueno aquí han puesto varias skin que me recomiendan a mí pero estas dos nuevas son estas de temporada de temporada ya está no está ya yo tengo todo el pase de hecho estoy ya con las tarjetas gente y aquí a vale han puesto de overworld slick han puesto también en el pack de de este de atlanta de apoyo atlanta vale ok ya han puesto este me gusta este me gusta me gusta esa skin aunque esto también la veo bastante potentorra de todos pero bueno gente esto ya es no es lo que nos viene a ver aquí vamos a darle a jugar vamos a ir arcade porque porque star wars rescate galáctico lucha por el futuro de la nebulosa son cuatro por con cuatro vigilantes mercenario infinito vamos a ser vigilantes a ver qué tal qué tal nos depara esto no lo sé veremos a ver vamos a ver que entremos vale hemos entrado rápido porque gente acaba de se me acaba de actualizar el juego de hecho es de noche cuando lo estoy grabando bienvenidos a la galáctrius infinita ostras me gusta a ver por qué me pone esto a a ver como vale pues cojo a este o sea que me eligen entre dos podemos elegir entre dos de odes en dos vale igual la mensaje recibido 3 ch 0 estamos en camino ala que bonito se lo han currado gente ala que nuestro objetivo es encontrarla y rescatarla sabemos dónde está el rato echando penos o qué cuidado un poquito ok amigo que nos ponen con las skins galácticas a ver yo la tengo por defecto del winds del windsón vale gente que si me habéis visto jugar con él la tengo ahí está ah vaya gente preparados para atacar que por aquí vale 3 2 1 vale 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 voy a proteger esto vale la eliminamos vale vale necesito un momento dale vale vale ahí ahí venga todos yo aquí de kamikaze gente así no oh venga vamos a ver vale vale tú voy a oh que ha pasado que ha pasado hemos caído pero reviviendo reviviendo vale 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 gracias vale ahora que tenemos que ir al siguiente no ok vale una menos que está pasando aquí no sé que está pasando vale vale venga vale donde está donde está no sé dónde está gente estoy más perdida que yo que sé vale a ver hago esto para proteger vale vale vamos a seguir gente vamos a seguir vale uno menos vale hola hola revivimos o no vale vale gracias vale aquí protegemos no sé cómo revivirlo mierda perdón es que quería proteger al wind a a to home vale voy a desaparecer hoy va cachis voy voy vale venga voy a proteger venga venga yo voy a proteger venga venga guapa guapa que me muero vvvvvvvvvvv no cago en todo vamos a ver crítico no me salía de ir si, si, si me voy vale pero que pasa what the fuck pero que está pasando aquí vale yo protejo, yo protejo, va venga, venga venga, 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 venga vale, me da igual, me da igual me da igual pero, ahí está venga, a ver donde está el ataque venga ahí estamos pero porque me estoy asaltando de esta forma no venga, venga venga v, reaparecemos reaparecemos voy a ir caminando gente voy a ir caminando venga ahora sí vale tres, dos venga venga uno uno menos uno menos opa ven aquí, ven aquí ven aquí ay no mierda es que no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo gente esto está complicado vale 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 da igual da igual da igual seguimos 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 venga venga vamos venga 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 yo me pongo de escudo yo me pongo de escudo venga 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 uff gente ay 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 venga 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 ahí está vale venga ahí está ahí está ahí está gente venga ahí está uff Ahí está Madre mía GG Primera vez gente Primera vez que lo toco Perdonadme si he estado un poco La verdad es que lo han hecho Todos muy bien Ostras Onda MVP Estas diciéndome en serio Vale jugada destacada No tengo ni idea No tengo ni idea porque he aparecido yo Ok No no la verdad es que han sido muy buenos En mi equipo Y esto cuando nos hemos puesto Pero esto que es Esto que es Ale Pues gente Sabéis que vamos a hacer También de mercenarios Simplemente para verlo Y infinito Porque Ostras Habéis visto la cinemática Que han echado Esto es lo más Y esto es lo más Vamos a ver No sé si habré hecho alguna No No he hecho ninguna Vale bueno No pasa nada Pero vamos a dejar el video Pero vamos a dejar el video por aquí Me ha gustado mucho esto de Star Wars Hemos sido A ver un segundo Hemos sido Star Wars rescate galáctico Vigilantes Ok Por gente Vamos a dejarlo por aquí De verdad Muchísimas gracias Por ver el video Por suscribiros Por comentar Por todo el apoyo Que me deis Estamos ya rumbo a los 600 Aquí en el canal De verdad Muchísimas gracias Y ahora si que si Me despido con un Chao Chao